Nunca pensé, no imaginé, que llegaría a quererte tanto Cuando te vi, por primera vez, jamás creí enamorarme de ti Y ahora, solo pienso en ti Eres mi amor, mi único amor, eres el sol que alumbra mi vida ¿A dónde voy? Solo tú estás, en cada uno de mis pensamientos Tú vives en mi corazón Solo era un juego de amor, cuando al principio todo empezó Pero ese juego se convirtió en un verdadero amor Solo era un juego de amor, cuando al principio todo empezó Pero ese juego se convirtió en un verdadero amor Música ¿A dónde voy? Solo tú estás, en cada uno de mis pensamientos Tú vives en mi corazón Solo era un juego de amor, cuando al principio todo empezó Pero ese juego se convirtió en un verdadero amor Música Solo era un juego de amor, cuando al principio todo empezó Pero ese juego se convirtió en un verdadero amor Música Solo era un juego de amor, cuando al principio todo empezó Pero ese juego se convirtió en un verdadero amor Música Música